Estoy 10 mil millones por ciento seguro de que esta crítica era esperada por muchos de ustedes queridos suscriptores. Lamento la demora, pero necesitaba unas vacaciones y terminar el video de Black Clover en el manga. Al final, la espera valió la pena. Doctor Stone es un anime inspirado en un manga de la Weekly Shonen Jump. Trataba sobre un chico que amaba la ciencia y que por azares del destino, sería la esperanza del mundo. El manga ganó muchos adeptos y esto le dio la chance de generar el anime que ya mencionamos. Pero no sería hasta el ambivalente 2020 donde me animaría a verlo por las pantallas de Cartoon Network y de la mano de Toonami. Ya que el doblaje me llamó la atención. Entonces, ¿qué podemos esperar del Doctor Stone? Pues nada, y mucho a la vez. Sé que no me entienden, así que comencemos de una vez con el video. La humanidad ha sido petrificada por una misteriosa luz. Pasan miles de años y solo dos humanos fueron despetrificados. Uno de ellos es Senku Ishigami, un joven apasionado por la ciencia que junto a su amigo Taiju Oki, buscarán una forma de liberar a los humanos de su petrificación y de modernizar al mundo de piedra en el cual se encuentran. Lo bueno. En resumidas palabras, la historia cumple con los tres elementos que ustedes siempre me han escuchado mencionar en todas mis críticas. El rumbo y desarrollo de la historia y el desarrollo de personajes. La historia tiene un hilo conductor y es el deseo de Senku de modernizar al mundo de piedra y liberar a los humanos de su petrificación. Acompañado de Taiju, con quien vivirán algunas desventuras que serán lo más destacado del desarrollo de la historia. Cada personaje es un mundo, sus motivaciones varían, pero de que las tienen, las tienen. Y esto ayuda a Senku en su búsqueda por la modernización y los misterios de la petrificación. El apartado técnico es envidiable. La música le da un toque prehistórico y relativamente moderno al anime. Pues con algunos personajes se escuchan elementos propios de la época como rocas o tambores. Pero con personajes modernos como Senku o su casa, suenan composiciones más modernas con sintetizadores y demás. Cosa que refleja el tiempo de cada personaje y la peculiar idea de verlos interactuar con gente que desconoce los celulares, los automóviles, etc. Los ambientes son increíbles. Sacados de la mente de algún mangaka apasionado por las historias de fantasía o isekais. Mención honrosa para los openings y endings. Cada uno refleja los sentimientos de Senku y sus amigos. Sus deseos y pericias en el mundo actual. Y bueno, esto se complementa más por el simbolismo que caracteriza a estas composiciones japonesas. Pues algunas imágenes con mensajes ocultos y acompañadas con melodías son complementadas de forma excelente. Culminaré esta parte mencionando que el diseño de personajes y sus prendas son atractivos. Muy pintorescos para la época y que el anime destaca por su cuota de aprendizaje. Al igual que Cell Sadwork, Dr. Stone te sorprende por algunos datos interesantes pero más empeñados en la ciencia. Desde la creación de la pólvora hasta la creación de gaseosas. Dudo mucho que los amantes de este anime lo hayan pasado de largo. Ah, y el doblaje es una maravilla. Todos los actores se adueñan de sus personajes, no sobreactúan y demuestran que Crunchyroll puede tener animes bien doblados. Si se hace las cosas bien y al pie de la letra. El doblaje corre a cargo de Bardo Miranda. Voz legítima de Barney Gómez y cuya trayectoria en la dirección de doblaje es corta pero suficiente como para dirigir doblaje en anime. Y créanme que Dr. Stone es prueba de ello. En el reparto vemos viejos conocidos como Alejandro Orozco en el rol de Senku, Miguel Ángel Ruiz en el de Taiyu y Jessica Ángeles en el de Yuzuriha. Repito, todos los actores se adueñan de sus personajes. Aunque hay algo que me molesta y lo diré a continuación. Lo malo. Retomando al punto anterior, el doblaje es chido pero me molesta que haya actores desconocidos en el reparto. Pues esto nunca es buena señal ya que cuando un anime es renomado para una segunda temporada y es de una franquicia exitosa. De ley se le otorgará un doblaje a su segunda temporada al menos en estos tiempos. Dr. Stone no será la excepción y por ende es muy probable que le cambien la voz a varios personajes. Sé que muchos prefieren el idioma original y que este aspecto no les interesa pero vivimos en Latinoamérica. Parte del mundo donde se criticó a los actores de doblaje de Dragon Ball Z Kai por interpretar a sus personajes favoritos en lugar de la empresa que optó por esta decisión. Créanme cuando les digo que este aspecto sí importa porque nos habituamos a voces que ya conectaron con nosotros. Un cambio de voces le resta mucho a esta conexión entre anime y espectador. ¿No me creen? Bueno, el ejemplo más claro es el ya mencionado de Dragon Ball Z Kai. A pesar de tener un reparto interesante y algunas traducciones peculiares, lo cierto es que más se le criticó a los actores que a la empresa que tomó esta decisión. Espero que los actores que interpretaron a Kinro, el viejo Kaseki, Magma, Lilian, Yoga y Minam vuelvan ya que estos personajes son importantes para el arco de Stoneward. Quienes leyeron el manga saben por qué. Y en aspectos técnicos, el anime no decepciona mucho. Veremos alguna mala animación pero nada más. En narrativa solo puedo decir que los errores vendrían una vez que el anime adquiera más temporadas. Pero eso es anticiparme mucho a lo que podría venir a futuro. Por lo general, esta primera temporada es chévere con lo poco que vimos. Los villanos tienen motivaciones creíbles, los secundarios brillan por sí solos y la comedia y el ecchi hacen una buena combinación. Que solamente fastidió a Cartoon Network ya que censuró chistes y escenas de forma innecesaria. La actitud de Senku sería un problema si no fuera porque mal que bien, sin inteligencia y forma de actuar le dan interés al anime. Digo, si Senku no fuera como lo vimos en anime y manga, si no tuviera una motivación como la de despetrificar al mundo y resolver los misterios de la petrificación, entonces no veo de qué otra forma este anime me llamara la atención para seguir viéndolo. En fin. En síntesis, Dr. Stone es un anime chévere, no hace falta decir más. Especialmente porque los errores que mencioné se verán más en futuras temporadas que en la emitida por Cartoon Network y Crunchyroll. Le otorgo una calificación perfecta más que merecida. Si opinan lo mismo o no, háganmelo saber en comentarios. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden darle like al video y compartirlo si es que les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!